Un lanzador zurdo que tiene 23 años de edad, es de Venezuela y que ha estado con la organización desde el 2016. Él va a ser el que hará la apertura el día de hoy. ¿Y cómo va a quedar el line-up de los mearrojas de Boston? Pues bueno, Jaren Duran va de center field, Rafael Devers en tercera, Kike Hernández en el campo corto. Veremos a Masataka Yoshida por fin, que anduvo dando muchísimos hits a varios lanzadores importantes de Boston. Él va a jugar el jardín izquierdo, Alex Verdugo en el derecho, Jorge Alfaro de DH, Tristón Casas en primera base, Valdés en segunda, que ha impresionado muchísimo a la escora. Scott de Catcher y Mosqueda, el lanzador, que será pues bueno, el abridor. Y también el día de hoy han informado que los mearrojas de Boston le han dado un contrato de ligas menores al Utility, Daniel Palka. Un contrato de ligas menores, como les digo, este hombre juega al jardín, juega a la primera base. También, este es designado. Y bueno, ha jugado 154 juegos en su año de novato, terminó quinto para novato del año. En donde tuvo un año interesante con el bate 27 para la calle, 67 remolcadas. Y pues bueno, tiene una oportunidad nueva con Boston. La temporada anterior con los Mets, estuvo en ligas menores, en donde bateó para punto 263, 26 para la calle. O sea, este hombre tiene home runs, entonces ya veremos si le va bien en el Spring Training. Y a ver si puede ganarse un lugar en el roster, que este tipo tiene home runs y eso vendrá muy bien para el equipo. Y pues bueno, vamos a ver si los mearrojas de Boston pueden ganar este primer juego de pretemporada. Y ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.